Y ya tuve la confirmación y la llamada. Oye Chema, que prepares que te queremos en fiestas. Gracias Emilio, gracias Aurora, gracias San Adrián. Porque algunos sitios se va a trabajar y a otros, como San Adrián, se viene a compartir amistades, a hacer amigos y a disfrutar y a hacer disfrutar a todos de las mejores fiestas del mundo. Ya ven que la calle se va llenando poquito a poco y fíjense que no quedan nada más que 10 minutitos para el encierro. Ya hemos visto la brigada municipal pasando a colocar los maderos, cerrando el vallado. Como dice un compañero nuestro aquí abajo, que viene pronto aguantando el chaparrón por ver y disfrutar a tope de todos los actos que se organizan en las fiestas. Luego después de fiestas siempre hay tiempo para descansar y para dormir más, pero es una pena perderse. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya ven ustedes que poco a poco la calle va tomando color. Lo que estábamos hablando de la multiplicación de los panes y los peces. Hace 10 minutos no había más que 6 personas y poco a poco van apareciendo y se van multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y en los 10 minutos restantes que faltan, verán ustedes cómo está todo absolutamente lleno. ¿Y es lo magnífico que nosotros cada mañana vamos a hacer para ustedes? Pues claro, los que están aquí, los que pueden salir, quizás no le den el valor que para ustedes tiene, que para todos mis amigos, buenos días guapos, buenos días, buenos días, sois geniales. Geniales, que para ustedes tiene el poder ver y presenciar en directo y compartir con su amigo Chema las mañanas de telerebote. Hay que estar en la situación, hay que estar en la situación y verse, pues bueno, pues el no poder participar, el no poder ver o el no poder estar. Y lo que puede dar de sí, solamente una persona que está, un servidor de ustedes, ninguna otra persona más. Hemos liberado un poco a todos nuestros compañeros de telerebote de su trabajo magnífico que hacen a lo largo de todo el año. Y solamente una persona, a la tarde me viene a ayudar, pues otro compañero de realización. Y de eso uno es muy consciente, tan consciente que me de venir a las diez y media, pues uno estaba aquí ya a las diez de la mañana con todos los equipos montados e instalados. Pero es que es algo que uno lleva como norma, el que bajo ningún concepto se puede llegar tarde a un acontecimiento. Es mejor esperar aquí, ¿dónde voy a esperar mejor? Que fumándome un cigarro, ustedes no fumen en San Adrián que en cualquier otro sitio. Bueno, pues a la espera estamos, vamos a dar un repasito como hacemos cada mañana a los maderos, a las personas que tenemos ahí cerquita. Por aquí ya, que dejemos un poquito. En estas crónicas de las fiestas. Dado que nosotros no somos una televisión de noticias, en la que bueno, pues se da la noticia y aparecen 30 segundos de imágenes, por lo cual nadie ve nada. Solamente se vea, solamente se vea el periodista que está haciendo la presentación. Nosotros somos una televisión de reportaje en el que tratamos de dejar identificado el mayor número de personas. Saludos, princesa, que guapa ha salido ella, tan formalita. Porque, como decía ayer, esta niña maravillosa, que no sé cómo se llama ni quién es, Esa es una de las ventajas de ser amigo de todos, pero de no conocer absolutamente a ninguna familia. El que uno enfoca... Y nadie te va a decir, ah, pues enfocabas a esa porque era prima tuya, porque es tu sobrina, porque... Enfocamos a todo el mundo que está. Porque esta es la historia de San Adrián. Porque hoy, 27 de julio, cuando son las 11 menos 5 minutos de la mañana, las personas que vamos a dejar en la crónica, que asistieron y que estuvieron en este encierro, son las siguientes. Esta niña, que no sé cómo se llama, y todas las demás personas que habéis quedado para la posteridad grabadas. Esta señora tan guapa, que hoy es el día de los jubilados, ahí están. Han cogido un muy buen sitio. Y esto es noticia o es crónica hoy. Y será historia que cualquier adrianés podrá ver y usar, porque las imágenes quedan en el archivo municipal. Y en cualquier momento, o en cualquier año, ayer hablábamos del año 2050. Cuando alguien ponga este encierro del 2011, día 27, en el año 2050, pues algunos de los que están ahí conocerán a otros. Sus nietos recordarán a, si hay alguno que ya tiene nietos. Los niños que hemos enfocado serán mozos, y más que mozos, y es que la historia. La historia de la vida, de la cotidianidad de cada día de una ciudad, se escribe día a día, letra a letra, renglón a renglón, imagen a imagen. Lo que pasa es que estas imágenes quedan, y quedan para siempre. Y no hará falta que nadie les cuente a las generaciones venideras, como era San Adrián en el 2011, porque lo podrán ver y comprobar con sus propios ojos. Esa es la grandeza. Esa es la utilidad. De una televisión municipal. Y esa es la grandeza de mis amigas. Buenos días, que hoy te levanto un poco más tarde, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Besote. Que te echaban falta ya. Bueno, os quedan cinco minutitos, nada más, para el encierro. Ya ven ustedes como... Se han llenado ya todos los vallados. Mientras esos pilotes no se retiren en esa vuelta que dan de reconocimiento a las autoridades municipales, no se soltará el cohete. Y nosotros, puntuales, como saben, todos los días a las diez y media... Ah, quería comentarnos que si ven ustedes en algún momento que se mueven las imágenes... No culpa mía, ¿eh? Es que por mucho que he sujetado con cuñas los maderos y el tablao y toda esa historia... Pues cada vez que alguien sube o baja, produce un temblor en la cámara... Que no es culpa mía, ¿eh? Para que no me digáis vaya como se ha temblado en un momento determinado... Especialmente cuando alguien sube o baja al vallado, va o que... Este artilugio... Magnífico desde el que retransmitimos... Demitimos para todos ustedes los encierros... Está sujeto a los maderos... Y cualquier movimiento... Se transmite a la cámara... Buenos días, princesa... Y vemos... Buenos días... Vemos a las... A las concejadas del ayuntamiento que hacen... Tienen día hoy que son... ¿Saben qué? Cada día hay... Dos concejales de día... Que es lo que se llama concejal de día... Que es el que se encarga de alguna forma... De que todo esté a punto... De que todo funcione... De hacer el recorrido del encierro... Para... Ver y certificar... Que todo está perfecto... Y poder dar la señal... Para que se inicie el encierro... Y como pueden ver ustedes... Por las imágenes... La calle ya ha cogido su colorido habitual... Cada vez que alguien se baja o se sube a los maderos... Con la cámara se tiembla... No soy yo, eh... No soy yo... Pero bueno... Es algo que no... No se puede evitar... ¿Qué? Haciendo la última revisión al recorrido Fíjense que mis amigos de fondo donde yo he estado otros años grabando no en directo porque no se metía más que, bueno, pues un minutito del encierro pues me echan en falta yo a vosotros los que están allí a fondo en aquella esquina que tuerce hacia la plaza de toros claro, muchos años allí hace que todas las señoras y mis amigas y mis amigos me echen en falta pero como les digo que ahora soy la única persona que está hay que tirar el zoom tan lejos que a poquito que me van los maderos no puedo acercar más no puedo acercar más pero no puedo acercar más y así me va a dar